Para todos nuestros fieles en la diócesis de Cúcuta, para todas las instituciones y todas las personas de buena voluntad, quiero convocarlos para que la campaña de comunicación cristiana de bienes de este año y de los próximos años tenga como objetivo ayudarnos a adecuar un centro para la atención integral de la adolescencia y juventud sumida en la droga. De manera que a partir del fruto de la campaña, la diócesis de Cúcuta preste ayuda permanente a esta población. Esto parte del hecho de caminar por todos los sectores de la diócesis, sobre todo en el área urbana, y encontrar muchos niños y jóvenes de todos los estratos sociales que están perdidos en la droga. Por eso hemos querido crear esta campaña que tiene precisamente como lema, todos sufrimos por ellos, hagamos algo. Y tiene como inspiración bíblica el final de la parábola del hijo pródigo. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Precisamente quien está perdido en la drogadicción tiene un escenario familiar de mucho dolor que sufre y un ambiente social que también sufre. Todos sufrimos por ellos. La invitación es a que nos nos privemos de algo en esta cuaresma y lo aportemos para contribuir a comenzar esta obra Diosesana que nos ayudará precisamente a aportar algo. No lo podemos hacer todo, no lo podemos transformar todo, pero tenemos que hacer algo. Por eso los invito, los animo a que durante esta cuaresma entreguemos las donaciones en la parroquia o en los lugares que están establecidos en la campaña para que este proyecto se haga realidad. Que el Señor a todos los ayude, bendiga su generosidad y les aumente los bienes que comparte.